Miles de personas saltaron, se arrastraron y sortearon obstáculos durante la celebración de la Color Manila Challenge 2017, una carrera de obstáculos celebrada este domingo en la capital filipina. Grandes hinchables se alineaban en las calles de la ciudad para que personas de todas las edades disfrutaran de la diversión de esta competición, que incluye carreras de 3, 5 y 10 kilómetros. Un camión rociaba con polvo de colores a los corredores para marcar el inicio de la carrera, y así llenos de polvos verdes, azules, amarillos o rosas, al estilo holly de la India, finalizaban la maratón para disfrutar de un concierto al aire libre, donde los manileños bailaron y saltaron al ritmo de la música. Deporte y diversión se aunan en esta fiesta con música electrónica en el que la clave es disfrutar de un día al aire libre, haciendo deporte y lo más importante, pasándolo bien y a todo color.